Música Miércoles 8 de la noche Como todos los miércoles, esto es desde el fondo En un intento por seguir manteniendo Una línea de comunicación contando Las cosas que estamos haciendo, lo que podríamos hacer Lo que querríamos hacer, lo que vamos a hacer En cuanto liberemos mínimamente Nuestras fuerzas en medio de esta terrible epidemia Y comuníquense, conéctense Digan dónde andan, qué traen, qué quieren Qué opinan Si algo le ha dado sentido a estos 60 y tantos días 70 quizá, de estar transmitiendo semana a semana Este programa por las redes Es la comunicación con los lectores De aquí han salido un montón de propuestas Desde libros que deberíamos publicar A manera de difundirlos Este es un programa particularmente movido Porque Vamos a tener como siempre La solidaridad Con el sector salud En estas intervenciones De médicos, enfermeras, doctores Camilleros, leyendo poesía Esta vez será una doctora De la... De un hospital pediátrico La que nos va a leer un breve poema De Gabriela Mistral Luego Tendremos de nuevo Ya estuvo aquí una vez Cuando salió por primera de su libro A Ana Rivera La autora De la biografía Del general Mújica Hablando además Del libro Sobre la cristiada Dos libros De Mújica y de la cristiada Que están conectados En términos de la época Histórica En México Con... Con... Paco Pérez Arce Nuestro Prodigiosa Su maravillosa Novela Sobre que Federico de Galaxía De Lorca No murió Donde dicen que murió Y en el momento En que dicen Que murió Una novela Enternecedora Tendremos a un grupo De miembros Del... Del... La... 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 De... El Fondo de Cultura Que... Que recitan En colectivo El monólogo De Segismundo En la vida es sueño Compañeros De la librería virtual Compañeros De... De la... Seguridad De mantenimiento Del almacén Que nos Acompañan En la lógica Para mí Muy emocionante Ver que Que estamos convirtiendo El fondo En una estructura No solo vertical Que funcione Sino horizontal En esta lógica Tendremos A Emma Llanes Hablando de Araceli Libro que va a estar En oferta Tendremos La... La novedad De la antología De Filippo Le Laprunt Que conversará Con Erra Alcázar Sobre su antología De poesía Latinoamericana La sombra De la memoria Tendremos un informe Sobre cómo van Las salas de lectura Espectacular Que a pesar A pesar del COVID Las salas de lectura Estén funcionando Y cerraremos Si no me equivoco Y para eso Siempre hay que tener Aquí un papelito Con una oferta La oferta De un libro Que vamos a poner Este... Muy, muy barato Durante los próximos días O regalado No me acuerdo Bien Cuál de las dos Modalidades Vamos a usar En que Rocío Martínez Velasco Y Ander Ruiz Hablarán de Pablo Con el filo De la hoja De Víctor Casaus Sobre Pablo De la Torriente Uno de los grandes Protagonistas Del periodismo Del siglo XX No creo Que se me haya pasado Nada Y si se me pasó No se preocupen Ustedes lo verán Durante la siguiente hora Y al final Como siempre Estaré Rindiendo Presencia En vivo Para comentarios Críticas Injurias Este... Saludos Y conexiones Y respuestas Y preguntas Si puedo responderlas Y si no Veremos Como demonios Canalizarlas Esto es A pesar de los pesares Desde el fondo Quédate en casa Quédale yendo Un abrazo Hola Soy la doctora Cristina González Soy médico pediatra Y el día de hoy Voy a leer un poema De Gabriela Mistral Que se encuentra En el libro De Poesía Reunida Y se titula Éxtasis Ahora Cristo Bájame los párpados Poné en la boca escarcha Que están de sobra Ya todas las horas Y fueron dichas Todas las palabras Me miro Nos miramos en silencio Mucho tiempo Clavadas Como en la muerte Las pupilas Todo el estupor Que blanquea las caras En la agonía Alveaba nuestros rostros Tras de ese instante Ya no resta nada Me habló convulsamente Le hablé Rotas Cortadas De plenitud Tribulación Y angustia Las confusas palabras Le hablé De su destino Y mi destino Amasijo fatal De sangre Y lágrimas Después de esto Lo sé No queda nada Nada Ningún perfume Que no sea diluido Al rodar Sobre mi cara Mi oído está cerrado Mi boca está sellada ¿Qué va a tener razón De ser ahora Para mis ojos En la tierra pálida Ni las rosas sangrientas Ni las nieves calladas Por eso es que te pido Cristo El que no clamé De hambre angustiada Ahora Para mis pulsos Y mis párpados baja Defiéndeme del viento La carne en que rodaron Sus palabras Líbrame de la luz Brutal del día Que ya viene Esta imagen Recibe Me voy plena Tan plena Como tierra inundada Gracias al Fondo de Cultura Económica Quédate leyendo en casa El libro La guerra cristera De Alicia Olivera Es un libro Que había sido olvidado Estaba un poco perdido Y claro La guerra cristera Era un tema muy Delicado Porque implicaba Una oposición seria Al modelo ideológico De la revolución Y a raíz de eso Alicia empezó a estudiar Este tema De manera Realmente Pionera Años después Vendría el trabajo De Jean Meyer Que eclipsó Este trabajo Original de Alicia Pero realmente Pero realmente es un trabajo Que es el primero Que abreva En las fuentes cristeras Originales Y eso es de una importancia Enorme Pero no solamente Por ser pionero Sino porque el libro Es muy bueno O sea El libro Relata muy bien Muy claro Es un libro académico Pero generalmente Cuando se piensa En un libro académico Se piensa en un libro Aburrido Se piensa en un libro Para especialistas Escrito con un lenguaje Extraño O raro Para cualquier lector Y no es así Es un trabajo Que además Hace una contextualización Del tema De la relación De los católicos Con el gran proyecto liberal De hecho Ella empieza Mucho antes De la guerra cristera Para entender El fenómeno cristero Ella habla Desde la Rerum Novarum ¿No? En 1891 El Vaticano Tratando de incorporar El tema obrero ¿No? Que era un tema Que estaba en ese momento Muy activo Y ella se va A esa época Analiza Cómo operan Los católicos En el contexto De la revolución mexicana Fundando el partido católico Y por supuesto Analiza Desde el año 17 Cómo el mundo católico Reacciona A la constitución mexicana Del 17 Que es una constitución Que profundiza La reforma liberal Entonces Le quita participación A la iglesia En la educación En la educación Profundiza En la separación De la iglesia Y el Estado Poniendo Al Estado Por encima No solo separa Sino que Le da prioridad Al Estado Sobre la iglesia Entonces Entonces todo esto Exacervó Al mundo católico Y eso está detrás De lo que después Sería la guerra Y Alicia Hace un análisis puntual De todos estos antecedentes Y hace otra cosa Que me parece Que es importantísima Alicia Le da la dimensión social A la guerra cristera Es decir No es solo Una guerra de religión Sino que hay detrás Todo un tema Agrario Muy importante No se entenderían Las bases Agrarias Que dan Sostén A esa guerra Si no fuera Por la insatisfacción En la solución Del problema agrario Que no se resolverá Sino hasta tiempos De Lázaro Cárdenas A profundidad Ella analiza muy bien Cómo hay una serie De artículos En la constitución Que profundizaron La separación De la iglesia Y el Estado Que marginaron A la iglesia De temas fundamentales Como era el tema educativo Si la iglesia Había argumentado Su derecho A la educación Por supuesto Hasta antes De las leyes De reforma Luego se convierte En la defensora De la libertad De educación Cuando el artículo Tercero La margina Y entonces Alicia hace un análisis De todo esto Y Alicia hace otra cosa Que me parece También interesantísima En este libro Y es que Explora Las diferencias Dentro del ámbito De los católicos Es decir El sector Clerical No es monolítico No es homogéneo Y entonces Alicia aborda Muy bien Las diferencias Entre los Liderazgos regionales Entre los La liga Para la defensa De la libertad Religiosa Y la alta jerarquía Católica Que se va al exilio Y luego negocia Sin apelar A las bases Cristeras Los acuerdos De paz En el 29 Entonces Alicia Hace una radiografía Tremenda No solo Del enfrentamiento Entre el Estado Mexicano Postrevolucionario Y los católicos Sino entre los católicos Entre ellos ¿No? Cómo hay al interior De ese grupo católico Unas diferencias Y unos enfrentamientos Bárbaros Termina la guerra Esa fase De la guerra Después habrá La otra La segunda Pero termina Esa fase De la guerra Y entramos Al periodo De maximato Pero después llega El cardenismo ¿Y cuál es la posición Del cardenismo? Según Alicia Pues Cárdenas fue Que había Bueno Cárdenas durante La época de Calles Y durante la primera Guerra Cristera Cárdenas actuó Militarmente Contra los cristeros Más adelante Se dio cuenta Que la solución Era la pacificación Negociada Y Cárdenas fue Personalmente A negociar Con los jefes Cristeros Y entonces Es muy notable Cómo Cómo los propios Cristeros dicen Es que viene El solito Sin estado mayor A negociar Con nosotros O sea No nos tiene miedo Viene En buena lead Digamos Entonces Sí es Es un periodo En donde En donde Cárdenas Y Alicia lo estudia También Cárdenas Asume Esta Esta negociación Pero ya no es Con la alta jerarquía Es con los dirigentes Cristeros Y bueno Hay que decir Que Alicia Tuvo siempre En su cubículo En la dirección De estudios históricos Es una preciosa Fotografía De Lázaro Cárdenas Negociando Con un jefe Cristero Es una fotografía Que hoy Conserva Nuestra querida Colega Tania Hernández Que Alicia Que Alicia Se la regaló Y que habla De este Espíritu De negociación Con las bases Cristeras No con la Jerarquía Como hizo Portes Gil Bueno Ya estamos En el cardenismo Entonces Bueno Dejamos ahí El tema De la guerra Cristera Este Ojalá Que Los que nos están Escuchando Se acerquen A este libro Que es realmente Muy interesante La guerra Cristera De Alicia Oliveira Sedano Pero estamos Ya en el Primero cardenista Y por lo tanto En tu tema Ana Este Porque el otro libro Del que quiero que hablemos Es de tu libro Sobre Francisco J. Mújica Empieza a decirnos algo Pues es un libro Que He de decir Le debe mucho Alicia Oliveira Y me felicito De poder hablar De los dos libros juntos Porque Alicia fue Una influencia Importantísima Para mí En el plano académico En el plano profesional Y es un libro Que habla De una figura Muy cercana A Lázaro Cárdenas Y que justamente Fue un hacedor De esa constitución De la cual Los Cristeros Abominaron ¿No? En parte Mújica es el responsable De esos artículos Que están En la mida De los Cristeros Y Mújica Es un personaje Al que Al que llegué También por asociación Con Alicia Con el Centro de Estudios De la Revolución Mexicana De la que Alicia fue muy cercana Y que Reconstruye La biografía De este hombre Que es un hombre Que participa Activamente En la Revolución Mexicana Desde la etapa Maderista Y hasta El postcardenismo Como gobernador Del territorio sur De Baja California Y es un personaje Que claro Llega a las esferas Del poder Con Lázaro Cárdenas Con quien Forma Un tándem Político Creo que Único En el siglo XX Mexicano ¿No? Siendo él Un gran teórico Político Y Cárdenas Un hombre De acción Extraordinario ¿No? Y Mújica Le aporta A Cárdenas En gran medida Toda esta Trayectoria Ideológica Que está plasmada En la Constitución Del XVII Que es una Constitución En la que Si bien se mantienen Las garantías Individuales De la Constitución Del XVII Se incorporan Temas Sociales Fundamentales En materia Educativa En materia Agraria En materia De recursos Naturales En legislación Obrera Y Mújica Está detrás De esa Constitución Que es la Que finalmente Da sustento Ideológico Al cardenismo Entonces Es una Biografía De Mújica Claro Pero es una Biografía Donde siempre Hay un acompañante O casi siempre Hay un acompañante Que es la figura Inmensa De Lázaro Cárdenas Y que no se entiende Por ejemplo La expropiación Del petróleo Sin su experiencia Conjunta En la Huasteca Veracruzana En los años Veinte En esos años De la Guerra Cristera Cárdenas Y Mújica Están juntos En la zona Petrolera Y eso Les dará Una experiencia Definitiva Para la decisión De expropiar Diez años después Francisco J. Mújica Es un gran Personaje De la historia Y sin embargo Ha quedado Un poquito Relagado Relagado Perdón Quizá por la Por la sombra De general Cárdenas Creo que sí Que en parte Se debe a que La figura De Cárdenas Es una figura Tan grande Tan importante Y trascendental Porque Si hay un presidente Que trasciende A su periodo Gobierno Es Cárdenas Entonces Eso hace Que otras figuras Se eclipsen Pero yo creo Que tiene que ver Con otra cosa Y es que Está Digamos Este desdibujamiento De Mújica Y que tiene que ver Con esta Con esta Moderación De los gobiernos Postcardenistas Que se fueron Moderando Que fueron Abandonando El proyecto Digamos Radical De la revolución Y entonces Mújica Se va volviendo Incómodo Porque es un Recordatorio De lo que Ellos están Dejando De hacer Y tan es así Que bueno Luego Mújica Acaba siendo Enriquista Y se vuelve Todavía más Incómodo Porque es Un denunciante De lo que Han abandonado Estos gobiernos Postrevolucionarios Han abandonado La reforma Agraria Han empezado A hacer Acuerdos En la Industria Química Han abandonado El radicalismo En términos De la relación Con la iglesia Y entonces La figura De Mújica Es una figura Que es un Recordatorio Mark Twain Decía que No hay nada Más difícil De soportar Que la presencia De un buen Ejemplo Y Mújica Era eso Era un ejemplo De radicalismo Revolucionario Que incomodó A los que Se fueron Volviendo Acomodaticios Moderados ¿No? Y claro Esto contribuyó A ir Desechando Abandonando Su figura El título Llegamos al título De tu libro El presidente Que no tuvimos Que generó Un debate Sobre si Deberíamos o no Ponerle Ese título General Cárdenas Hay un viraje ¿No? De ese radicalismo Del que hablas Hacia el centro O hacia la derecha Con Ávila Camacho Y entonces La pregunta Que todo el mundo Se seguirá haciendo Es ¿Por qué Cárdenas Decidió Darle la presidencia Darle entre comillas La presidencia A este Ávila Camacho La historia mexicana Un parteaguas En donde podía optarse Por una profundización Del proyecto Cárdenista O bien Por una moderación Del mismo Y Las fuerzas Del partido De la revolución Mexicana Y el propio Cárdenas Permitieron Esta deriva Hacia un Político Una política Más moderada Encabezada Por Ávila Camacho Y yo he comentado Cada vez que Me preguntan Sobre el tema Yo he comentado Que creo que Es una decisión Aunque no Atractiva No tiene épica Los políticos Moderados No No tienen épica Pero es sensata Si uno ve Lo que pasaba En el mundo En los años 30 Finales de los 30 Principios De los 40 El mundo A finales del Cárdenismo Se iba enfilando A una guerra Tremenda En la que se ponían En cuestión Grandes Modelos Ideológicos Una experiencia Previa a la guerra Un experimento De esto Había sido La guerra española Que Cárdenas Vio muy de cerca Leyó muy atentamente Y en donde Vio como Frente a las opciones De izquierda Radicales Se levantaba Una derecha Feroz De la mano De la ideología Fascista Y Cárdenas Yo creo Temió Que profundizar En la radicalización De su proyecto Pudiera traer Consecuencias Semejantes A lo que había Ocurrido en España Y entonces Porque en México La derecha Estaba en pie de guerra Esta derecha Que había luchado En la guerra Cristera Que analiza Alicia Olivera Estaba Levantada Para evitar La continuación De las políticas Del cardenismo Se fundan Una enorme cantidad De organizaciones De derecha Empezando por el Partido Acción Nacional Con la finalidad De parar Al cardenismo Entonces Estaba ya Con un candidato Que era Juan Andreo Almazán Con muchísimos Seguidores Entonces Entonces Una opción Como la de Mújica Una opción Política Como la que Mújica Representaba Según la lectura De Lázaro Cárdenas Hubiera significado Una ruptura Un enfrentamiento De graves Consecuencias Para el país Y entonces Se opta Por un candidato Moderado Que preserve Lo que se ha hecho Hasta entonces Y no ponga en riesgo La continuidad De Digamos Una política Acorde Con lo que se había Planteado En la revolución El Fondo de Cultura Estamos ahí Estamos muy contentos De haber publicado Ese libro tuyo Déjame decir A nuestros lectores Que es un libro Muy bien escrito Ana Es una gran pluma Una buena pluma No solamente Es una buena historiadora Sino es una Muy buena escritora Así que por favor No se pierdan Este libro Francisco J. Mújica El presidente Que no tuvimos Con toda la polémica Que hay detrás De ese título Creo que lo hace Todavía más atractivo Así que espero Que tenga Muchos lectores No solamente Ahora Sino De aquí en adelante Muchas gracias Ana Por esta entrevista Paco Muchísimas gracias Y Aquí estamos Con compañeros de la librería virtual De los equipos de mantenimiento Vigilancia Y limpieza Les presentamos Un monólogo De la vida Es sueño De Calderón de la Barca Es verdad Es verdad Pues reprimamos Esta fiera condición Esta furia Esta ambición Por si alguna vez soñamos Y si haremos Pues estamos en un mundo tan singular Que el vivir Solo es soñar Y la experiencia Siendo que ha de despertar En el sueño de la muerte En su riqueza Que más cuidados le ofrece Sueña el pobre que padece Su miseria y su pobreza Sueña el que amedrara empieza Sueña el que afana y pretende Sueña el que agrada y ofende Y en el mundo En conclusión Todos sueñan lo que son Aunque ninguno lo entiende Yo sueño que estoy aquí De estas presiones cargado Y soñé que en otro estado Más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Y el mayor bien Es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños Sueños son Dentro de muy poco en la colección popular vamos a sacar La luz prodigiosa una novela sobre posibilidades segundas oportunidades y que podemos digamos sintetizar en una sola pregunta y si Federico García Lorca no hubiera muerto el 18 de agosto de 1936 Bueno, este libro fue escrito por Fernando Marías escritor, guionista español que justamente en 1991 ganó el premio Ciudad de Barbastro con este mismo libro y bueno que después hizo película y además bueno su obra ha sido merecedora de muchos galardones el premio Nadal el biblioteca breve y bueno nos da muchísimo gusto a Paco Taibo y a mí darle la bienvenida y tenerlo aquí para conversar sobre este próximo libro de la popular Hola Fernando ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Paco, Rocío qué gusto veros Y tu novela va a alegrar a muchos Rocío Bueno, se espera Cuéntanos Fernando cómo surgió esta idea de la luz prodigiosa Primero debo decir que para mí es una enorme alegría estar ahora hablando de este tema estar con Paco con Rocío estar hablando con vosotros y con todo lo que sé que representa este proyecto editorial porque realmente me parece una revisión de esa novela en este momento en que digo estoy revisando todo lo que he hecho me parece tan hermoso la idea de que el libro salga en este concepto editorial la que fue mi primera novela y que vaya a salir así es una cosa que me emociona muchísimo de verdad porque es la novela a la que yo le debo lo probablemente poco que soy no vamos a pensar que soy mucho ni yo desde luego no lo pienso pero lo que ha sido mi vida los últimos casi 30 años ya que tiene esta novela cuando yo tuve una una revelación una idea que de pronto me pareció hermosa que es que es decir imaginemos que que Federico García Lorca no murió cuando murió imaginemos que yo tuve un cruce de imágenes en que imaginé que García Lorca podía haber quedado malherido por los disparos de aquella noche fatídica del 18 de agosto del 36 y bueno pues no no lo hubieran matado hubiera quedado hubo muchos casos de personas que eran mal asesinadas entonces que hubiera quedado amnésico y hubiera quedado además con el rostro desfigurado evidentemente es un elemento muy macabro muy jore incluso pero me parecía maravillosa la idea de que la persona de la cultura de nuestro país una de las grandes personas de nuestro idioma de la cultura de nuestro idioma del siglo XX y también del siglo XXI que su leyenda absoluta que su auga total hubiera ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y de alguna manera superando al franquismo y de alguna manera siguiendo hasta hoy pero en aquellos años 50 y 60 que él hubiera estado paseándose por su granada con la cara destrozada y sin saber que era Federico García Lorca a mí esa imagen me pareció muy poderosa y muy potente entonces hice para algo somos hijos de la novela negra hice lo primero que hay que hacer en estos casos es documentarme bien para ver que no había que lo que yo contaba no era absurdo y cuando descubrí estoy hablando de que esta novela se crea en el año empecé a escribirla en el año 89 cuando descubro que efectivamente en aquella época igual que ahora no había ningún había bueno remotas ideas de dónde podía estar el cuerpo de Lorca se imaginaba se exponía el barranco de Wittner tal pero no había certeza y por tanto volviendo de nuevo de alguna manera a términos de novela negra dije bueno pues si no hay cadáver no hay crimen y no hay prueba de que esa persona no esté viva nadie me lo puede negar así que a partir de ahí me pareció una idea fascinante y empecé a crear pues una una novela que que traza un círculo muy muy poderoso dentro de mi vida porque es una novela que la novela aparece la novela gana este premio que bueno puede ser pequeño respecto a otros pero es el que a mí me animó a continuar escribiendo con lo cual pues para mí es fundacional y muy importante y esa esa novela se hizo una serie de televisión páginas ocultas de la historia uno de los episodios era sobre sobre este tema y luego con el tiempo después pasado un tiempo se hizo una película y luego la novela pasado un tiempo yo hice una nueva edición contando todo lo que había pasado en estos años con la novela y luego de pronto me encuentro casi 30 años después ante esta pantalla hablando con Paco y con Rocío de que esta novela vuelve a aparecer y de alguna manera el círculo el círculo se cierra yo creo yo tengo en mi caso un ejemplar ajado de la novela lo han leído muchos amigos en América Latina circuló muy mal ahora afortunadamente el relanzamiento del fondo es para toda América Latina y va a ser potente pero cada vez que lo presto alguien me lo devuelve y ay lloré mucho que emocionante es el libro que te pone a llorar pero te pone a llorar de alegría maldita sea y en tiempos como estos cuando decidimos republicarla era un poco esta idea la alegría de vivir retorna a partir del regreso de García Lorca creo que va a funcionar maravillosamente en México mientras esta entrevista corrió habremos visto la portada y no sé si ya te mandamos copia de la tela no, no he visto nada te mando copia Fernando sí, por favor porque te mando copia acabamos de escoger os diré os diré que como otra otra parte de esta ilusión lo que os agradezco infinitamente es porque además ha coincidido es decir o sea es el primer libro que yo saco de medio de todo este de todo este desastre yo bueno como sabéis hago tardo mucho acabo de terminar ahora mismo una novela que aún no se edita o sea porque está recién terminada pero digamos que la primera actividad de volver a la carretera con una novela es con esta entonces yo estoy diciendo mandadme la portada que la pongo en las redes que cuento este vídeo lo quiero colgar porque me está devolviendo alegría entonces cuando algo te devuelve alegría es que es que no tiene precio en estos tiempos recuperar la alegría ¿no? qué cosa más qué cosa más hermosa te tenemos que pedir permiso para una cosa bueno la respuesta es sí bueno sí 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 para dos cosas ya iba a pedir permiso para dos cosas una es que nos mandes tu nuevo manuscrito sí bueno vale Rocío está en estos momentos cabeceando diciendo venganos a tu reino venga y la segunda es no sé cuándo podremos publicarla en papel pronto espero pero yo creo que nos deberías dar permiso para cuando esté lista la versión definitiva por lo menos regalarla en digital durante 48 horas a los lectores que nos permitan publicarla en publicarla primero en digital si es que la imprenta sigue cerrada y podemos cerrar la edición pero hablamos de la luz sí ah claro no es que creí que decíais la nueva y digo bueno no 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 claro por supuesto no 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 adelante es decir yo lo que vosotros consideréis que es bueno para el libro adelante no hay ningún problema me ha gustado mucho ver ver esta la luz prodigiosa ver este este libro como un círculo que se cierra de tu primera novela y que ahora lo ves así como en esta retrospectiva de vida que justo coincide claro es que es curioso este libro tiene algo mágico yo me permito creerlo porque de hecho en la novela que acabo de terminar hablo de la luz prodigiosa porque es una novela que cambió mi vida entonces en la novela nueva que tiene es una parte autobiográfica hablo de la luz prodigiosa entonces a mí me parece maravilloso el pensar que yo estaba en una época terrible de mi vida a mí la luz prodigiosa me salvó o sea yo también me metí de pronto escribí una idea que no sabía primero quería hacerla guión de cine porque teóricamente yo estaba más encaminado hacia el cine y como guión no funcionaba voy a hacer un relato breve a ver si logro pues que gane algún premio esa era la idea que tenía en la cabeza ¿no? pero no ocurrió nada de esto entonces al ver que es muy bonito pensar que la idea que yo quería escribir que quería hacer un cuento de cara a ganar algún premio la idea fue creciendo entonces crecía y crecía y un día dije a ver la voy a dejar crecer porque qué derecho tengo yo a decir la quiero cerrar en diez páginas la dejé crecer y es una novela que me cambió la vida entonces de verdad encontrarme ahora después de la devastación entre comillas siempre dicha tenemos la suerte de que hemos hemos salido bien estamos bien yo no conozco a nadie muy cercano que haya que haya sufrido ni haya fallecido pero pero de pronto esa especie de círculo Rocío que decías la idea de en aquel momento es lo primero que yo salgo en mi primer manuscrito que salgo a una aventura nueva que es la de escribir y 30 años después esa misma novela me sirve para esta nueva aventura con gente tan querida como Paco como tú ahora y con todos vosotros y me parece de verdad me parece hermoso creo que hay algo mágico en la luz prodigiosa así que vamos a cerramos cerramos diciendo muchachas de la quinta avenida tan lejos de mis ojos tan cerca de mi vida Lorca amigo el pueblo está contigo y pronto estaremos en la calle ha sido un placer ver a Paloma y a Marina Rocío un abrazo muy grande encantado de conocer nos hablaremos pronto gracias pues bienvenidas y bienvenidos amigos desde el fondo hoy vamos a platicar con Filippo Lella Prun quien hizo esta antología es sombra de la memoria es una a ver si ahí se ve es una antología de poesía hispanoamericana que tiene un título muy bonito que Filippo ya nos va a explicar pero si lo que puedo ir adelantando es que son chispazos de la poesía en hispanoamérica pues prácticamente desde el inicio si nos saltamos a Sor Juana es por una razón en específico que ya nos estará platicando Filippo de cómo fue armando y cómo fue escogiendo a estos poetas entonces Filippo bienvenido bienvenido y yo sí quiero que nos empieces contando cuál es la sombra de la memoria gracias querido Esra y muy feliz de poder pues verte para empezar y platicar y dos tener los dos entre nuestras manos este libro que pues cuenta con a ver 521 páginas mira es una antología de poesía de América Latina de lengua española o sea no incluyó Brasil porque es otra historia es una historia distinta es un mundo distinto entonces es un libro que trata de dar cuenta de lo que pasó en la poesía de lengua española en el continente americano de Rubén Darío hasta hoy entonces como tú mencionabas no está Sor Juana y también otros poetas nuevo hispanos es otra historia había que poner digamos un marco entonces el primer marco es este es un marco sencillo son los países de habla hispana de los 70 autores que están ahí mi querido Esra quizás porque fue Francia el país que me pidió esa antología pero también yo creo que tienen que estar dos autores que escribían en francés Alfredo Gangotena que era de Ecuador y César Moro el gran gran poeta surrealista peruano que pues es de mis preferidos así es que de los 70 hay eso o sea primero es una paradoja salió en Francia es como el libro de referencia allá para ese campo literario y la verdad cuando lo vi con José Emilio José Emilio me dijo pero es que hoy no hay un libro así en español y es cierto no tienes hoy disponible otra antología que cubra más o menos esa época lo cual hace que este libro tenga un papel creo yo muy importante para la difusión de la poesía yo pienso en los jóvenes pienso en los que no tienen un panorama muy completo ¿por qué te digo eso? porque yo trate de equilibrar el libro tanto en términos temporales como en términos geográficos ¿qué significa eso? es muy raro lo digo en la introducción la geografía nos promete una historia común pero la historia nos dice que no o sea cada país y es muy raro y va un poco en contra de nosotros que como yo no estamos muy contentos con las ideas del nacionalismo pero es evidente que hay formas diversas para hacer poesía hay una resonancia tienes países dotados por ejemplo Nicaragua Nicaragua es un país donde pues hay un poeta por todo en cada salón de clase y me dio risa porque le pregunté una vez a una autora de allá y dije oye pero no entiendo ¿por qué pasa eso en Nicaragua? y me dijo mira quizás la única persona importante que vivió en Nicaragua fue un poeta Fero Ben Darío así es que para cualquier joven que quiere identificarse pues el tipo importante es Ben Darío no y hay cosas que a mí me parecen muy interesantes sobre porque o sea ya una cosa es hacer la elección de los poetas pero otra también es decidir qué poemas se van a mostrar de cada uno porque dentro de cada uno está su propia geografía y está su propia temporalidad ¿no? pensando simplemente en Octavio Paz o en Neruda que los acabas de mencionar a ambos los inicios de su poesía a lo que fueron en los últimos años tienen que ver mucho con su geografía y también con su tiempo Sí, muchísimo es un buen ejemplo por ejemplo mira Neruda quise sorprender un poco con unos poemas un poco más íntimos que los que siempre conocemos porque es un poeta que tenía registros tan distintos y algunos poetas son así piensas en casos contemporáneos de gente que conocimos bien Thomas Segovia o Juan Gelman tienen obras que la verdad si tú agarras un libro a 20 años de distancia no entiendes que se trata de la misma persona y al revés hay gente que está ahí haciendo una obra bastante estrecha y que va pues va a quedar con una obra no muy amplia pero muy importante pienso en mi amigo el poeta Roberto Sosa de Honduras que era un gran poeta y que publicó poco finalmente su obra completa es bastante espueta ejemplo clásico pues Jaime Sabines ¿no? que de Sabines solo hay uno pues sí porque es un poema tan maravilloso que la verdad no lo quería callar este poema ¿no? entonces hay esto hay la idea mira la introducción la releí antes de publicación y la verdad me gustaba como estaba el texto me parecía muy claro y muy bueno para que alguien que no tiene herramientas muy a la mano pues pudiera tener una especie de explicación de cómo esa expresión se puso en marcha y este y estuvo avanzando ¿no? De estos tres años que te la pasabas todas las noches leyendo poemas y yendo a las papelerías a fotocopiar ¿se te quedaron autores que hayas leído que hayas investigado fuera? Muchísimo ¿alguno en específico que extrañes? No no porque hablé mucho con el editor de Francia le dije este fulano me dijo mira tú haz la cosa coherente que tú creas y no me había dado ningún límite de hecho yo tenía como 60 y tantos llegue a 70 como por ejemplo también las notas biográficas quise que tuvieran todas el mismo tamaño si tú podrás ver es un juego casi literario que en francés es por caracteres son iguales todas de tamaño más o menos cinco caracteres más o menos no hay sí siempre habrá siempre habrá tuve que escoger por ejemplo en Uruguay había dos poetas mujeres que me gustaban finalmente dejé fuera idea vilariño que quizás habría que incluir en fin sí hay siempre no de vamos a decir no de los grandes grandes de ahí creo que está todo el mundo y para terminar Filip hace rato hablábamos de como es una antología bastante buena para cualquier lector por un lado y para alguien también que se va a acercar a la poesía y quiere conocer la poesía de su continente ¿no? ¿qué es lo que esperarías que siguiera para esta antología? ¿cuáles son las manos a las cuales debería llegar? pues evidentemente no la gente que está muy metida en el medio poético los autores o editores pueden ir a verla y comprarla pero yo creo que todos van a decir todo eso ya lo conozco es una obra de difusión es una obra para un público muy amplio un público que por ejemplo un público me gustaría mucho que algún día existiera en una colección de Bocío o una colección muy barata como pues ustedes hacen mucho eso porque llegaría a se podía llegar a manos de jóvenes por ejemplo en las bibliotecas de Jaula en las bibliotecas en general creo que sería muy importante poder contar con un volumen así porque si tú eres un chavo interesado una chava inquieta quieres tener una idea de qué es la poesía necesitas leer ahí no hay de otra y ojo no hay que hacer eso en general por internet porque ahí hay de todo hay una basura muy grande entonces es muy importante tener un mapa una especie de conjunto coherente y espero que el libro lo sea o sea que pueda llegar a manos de gente que quieren acercarse y necesitan una especie de guía de la poesía excelente pues muchísimas gracias Filipe amigos como ya saben aquí la sombra de la memoria ya está disponible en la tienda virtual del fondo en este formato rústico que es bastante bonito y pues próximamente también estará en el formato electrónico y veremos qué más sigue para esta antología muchas gracias Filipe agradezco mucho Ezra y saludos a todos hola qué tal me da mucho gusto saludar a Sofía Trejo quien es la coordinadora nacional del programa nacional de salas de lectura de la dirección de publicaciones de la secretaría de cultura pero como saben con quienes hemos trabajado desde hace más de un año en esta fusión que hemos realizado fondo de cultura educal y la dirección general de publicaciones justamente cómo está Sofía me da mucho gusto saludarte y que platiquemos de nuestras maravillosas salas de lectura muchísimas gracias querida Sandra hola República de Lectores así es vamos a hablar del programa nacional salas de lectura es un programa muy noble muy con muchas virtudes el programa nacional salas de lectura lo conforman un voluntariado excepcional de hombres y mujeres comprometidos con el libro y con sus comunidades son personas que optaron como proyecto de vida y de veras que sí es parte de su proyecto de vida hacer fomento a la lectura ¿por qué se les llama salas de lectura? porque las salas el espacio para hacer el fomento a la lectura por gusto y por placer que quede claro ese es el sentido del trabajo de este voluntariado es que abren su sala para recibir a la comunidad abren el patio de la casa se van al kiosco porque tenemos salas de lectura itinerantes se van a los espacios en reclusión se van con los niños jornaleros se van con la población migrante es un voluntariado excepcional que trabaja en una sala de lectura y como se llaman estos promotores de la lectura mediadores y mediadoras claro pero por ahí yo escucho también que hay círculos de lectura que hay clubes de lectura y la verdad es que luego no nos queda claro cuál es la diferencia o si todos los podemos englobar en una sola visión ¿cómo ves esto? el club de lectura esto se inició este año de manera muy exitosa con jóvenes normalistas el club de lectura es nos juntamos cinco, diez los jóvenes que quieran se reúnen a disfrutar una lectura a disfrutar libros entonces lo que se ha hecho con esos clubes de lectura a lo largo y ancho de cuando estábamos trabajando de manera intensa en los territorios fue armar clubes de lectura donde los chavos le ponían el nombre a su club de lectura y les entregábamos una cero semilla de cinco libros para que pudieran arrancar esos clubes que es ahí reúnamonos a leer lo que nos gusta y los círculos de lectura es el propedeutico para formar una sala de lectura es el paso anterior el círculo de lectura lleva una capacitación ya de doce horas donde se entrega una cero semilla de entre diez y quince libros y es como el ABC del fomento a la lectura que se les brinda a la gente interesada trabajan por seis meses o sea abren sus espacios de fomento a la lectura y están acompañadas por el equipo de formación y capacitación de la dirección general de publicaciones nuestros compañeros acompañan ese proceso y a los seis meses yo digo círculo de lectura yo me quiero quedar como círculo de lectura o digo sí quiero ser una sala de lectura y vamos al siguiente momento que implica ya la incorporación al diplomado de cuatro módulos coordinados con la UAM Xochimilco para formar una sala de lectura donde ya viene toda esta capacitación y es como el trabajo mucho más intenso hacia las comunidades que maravilla muy incluyente hace un momento comentabas de los territorios justo ¿no? que cuando íbamos a los territorios ahora con la pandemia cuéntanos qué acciones se han realizado de fomento a la lectura a través de esta sala círculos o clubes y clubes o bien qué testimonio que te haya impactado que hayas dicho de veras qué esfuerzo están realizando nuestros mediadores y nuestros promotores de lectura cuéntanos un poquito cuál ha sido la experiencia en medio de esta pandemia ha sido la experiencia más estimulante que te puedas imaginar querida Sandra el 23 de marzo lanzamos una convocatoria junto con nuestros enlaces de fomento a la lectura que quede claro además el programa nacional como se menciona tiene tenemos los nodos que son nuestros enlaces estatales en los 32 en las 32 entidades entonces junto con ellos hicimos una alianza de lanzar una convocatoria para hacer fomento a la lectura de manera virtual con los tres medios que tiene el programa nacional salas de lectura Facebook Twitter e Instagram y una respuesta extraordinaria o sea nuestras salas de lectura están aprendiendo algunas unas son muy experimentadas ya algunas ya son hasta booktubers que tienen mucha experiencia pero lanzamos esta convocatoria donde decíamos los lunes vamos a hacer lectura en voz alta los martes nos vamos con recomendaciones de libros los miércoles vayamos a hacer actividades lúdicas en torno al fomento de la lectura los jueves desde el Twitter que podemos hacer desde el Twitter literatura y los viernes nos lanzamos con talleres de fomento a la lectura respuesta extraordinaria empezamos con 25 estados con 100 iniciativas ahorita ya en mayo están los 32 estados de la república y tenemos 570 iniciativas de fomento a la lectura extraordinario la respuesta el compromiso tanto de los enlaces como de nuestras mediadoras y mediadores y la actividad de las redes ha sido muy intensa y muy importante porque en Facebook por ejemplo pasamos de 18 mil aproximadamente seguidores a 21 mil ahorita Twitter está más o menos en la misma circunstancia de 9 mil pasamos a 14 mil y en Instagram llegamos a los mil seguidores finalmente y una última pregunta ¿cuáles son los retos justo ante esta pandemia para salas de lectura y cómo que cómo crees que esto pueda cambiar o transformar a las salas? ¿lo hará? ¿no lo hará? ¿de qué forma? cuéntanos cuéntanos un poquito si tú lo ves así lo que lo que estamos preparando y ya le hicimos la propuesta Puebla por ejemplo es hacer nuestro encuentro nuestras jornadas de fomento doy el antecedente el año pasado hicimos 30 jornadas encuentros estatales jornadas de fomento a la lectura con nuestras salas ahí hablamos de las fortalezas de las debilidades de los nudos problemáticos que enfrentan en sus comunidades es decir lo que les duele a sus comunidades y cómo desde el fomento a la lectura han hecho cosas extraordinarias para tocar para cambiar vidas y realidades eso fue presencial lo que estamos haciendo ahorita como propuesta para hacerse en este mes o principios del que entra es que vamos a arrancar con Puebla la práctica de hacer estos encuentros estatales de manera virtual entonces vamos a aprender es un proceso de aprendizaje conjunto vamos a lanzar ya estamos ya tenemos la propuesta metodológica para trabajar con ellas y con ellos entonces vamos a ir con este tipo de propuestas la otra es la de capacitación el equipo de capacitación está trabajando intensamente para seguir con el diplomado virtual hubo un montón de varias propuestas a partir de esos nudos problemáticos que te decía a nivel comunitario donde las salas de lectura decían tenemos que hablar de cultura de paz tenemos que hablar de las violencias que se están viviendo tenemos que hablar de las discapacidades tenemos que hablar de la perspectiva de género desde ahí nuestra área de capacitación también está creando nuevas rutas para hacer trabajo virtual para diplomados y para actualización para las salas de lectura Sofía te agradezco mucho de verdad tu tiempo este espacio agradecer también a los mediadores que seguramente nos están viendo en este programa porque ellos son los artífices justo de toda esta promoción en la base de nuestros queridos lectores así que muchas gracias Sofía de verdad y cuídate mucho un gusto hasta luego vemonos Araceli es tu libro publicado por el Fondo de Cultura en la colección popular ya hace unos meses que ha tenido bastante buena este recepción pero creo que es un libro muy importante y que es importante promoverlo por muchas razones entre otras razones porque es un buen libro muy bien escrito de más felicidades pero y una investigación detrás muy muy sólida y el tema ¿no? y el personaje Araceli es un personajazo a mí me conmueve ese personaje entonces la idea es que hablemos del libro que demos a conocer de qué se trata cuál es su contenido por qué es importante yo diré mi opinión por supuesto pero me gustaría que tú primero hablaras de ello claro Paco encantada pues mira como como ya sabes Araceli era mi vecina y una amiga de la de la familia una psicóloga que nos usaba un poco de conejillos de indias ahí en nuestra adolescencia a a los muchachos que éramos que vivíamos juntos y por otro todo muy entrañable para nosotros una mujer de clase media alta que había tenido algunas rupturas en su vida contra su familia que era muy conservadora su padre de hecho había estado con el franquismo era exmilitar como parte de la premiación por el triunfo de Franco le habían dado algunas propiedades en México su madre había conocido a 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 cartas que escribían a los soldados las mujeres ella era de islas canarias en fin vivieron un tiempo en san ángel clase media alta y ella empieza a tener una serie de rupturas personales empezando pues por ese mundo conservador no se quiso casar con el muchacho rico que tenía en puertas después se inclinó por el amor libre no estuvo en todos sus movimientos de 68 ni mucho menos como que su su liberación es en ese sentido tardía podríamos decirlo así y está en ese proceso cuando surge el boom de de la revolución en nicaragua que era sobre todo un asunto humanista no creo que de las peores dictaduras de américa latina fueron las de las de somoza y entonces ella educada en la ibero recordando que en nicaragua gran parte de de los que se fueron a la guerrilla también eran de clase media de clase media alta educados por jesuitas empieza a transformar su concepción del mundo en parte por el conocimiento de todos esos muchachos sandinistas que eran unos niños en esa en esta época no sé que Daniel Ortega tenía 22 años eran muy jóvenes entonces se empieza a involucrar con este movimiento humanista primero como colaboradora de todo el asunto de la solidaridad y después pues se convierte en un cuadro importante porque era una persona muy capacitada considerando ella que su labor como psicóloga ayudaba en lo individual pero que lo que había que hacer era un cambio social profundo entonces la historia del libro está elaborada en base a testimonios de 1976 en que toma la decisión hasta el año de su muerte que es 1979 tres años perdón tres meses antes del triunfo nicaragüense entonces es como la miran todos estos personajes desde México y sobre todo en la propia Nicaragua ¿no? ¿cómo fue tan entrañable con sus diferentes seudónimos para sus compañeros de armas pero sobre todo para los campesinos por los que ella hacía por los que ella hacía labor ¿no? y para los muchachos del frente entonces en México había como como que no se pería contar su historia todos se sentían un poco culpables de su partida y de su muerte por lo tanto incluso bueno ella fue compañera de 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 ay Dios mío se me fue el nombre de Rodrigo Rodrigo es el el seudónimo de Joaquín Cuadra y él mismo no quería hablar del tema ¿no? yo he dicho otras veces que es se lee como una novela es una historia apasionante conmovedora una decisión personal de una mujer una joven rica mexicana que decide irse a la revolución nicaragüese y tú lo que haces es una investigación como lo has dicho ahorita a través de testimonios de gente que la acompañó que convivió con ella que siguió todo el proceso incluso tú viajaste a Nicaragua para hablar con gente ¿no? sí claro yo primero tuve los testimonios en México de gente muy cercana a ella incluida desde luego toda su familia y posteriormente en Nicaragua muy poco después del triunfo fui a tomar tantos testimonios como memoria gráfica revisión periodística de de en torno a su muerte que fue muy 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 trágica la manera en que en que fue asesinada entonces la idea pues es esa es ir armando una historia colectiva de una persona en torno a esta serie de testimonios y acotando pues datos históricos para que se entienda todo este todo este proceso es de novela efectivamente pues por varios elementos ¿no? finalmente ella entra al triunfo a través de una tanqueta que que le quitan a 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 insurgentes y le ponen el nombre de araceli entonces entran ese es un episodio extraordinario araceli entró el día del triunfo convertida tanqueta por decirlo así una tanqueta que se llama con las banderas rojas se llama a la que se llama araceli que tiene le pintan el nombre la tanqueta existe y está en exhibición bueno no sé exactamente en dónde en en managua dedicada a esta amiga entonces lo interesante es como su vida va transformando la vida de otros yo creo que siempre para bien por ejemplo su madre que no tenía idea de lo que había pasado una vez que se entera de su muerte todos pensaban que se iba a colapsar doña Ana y lejos de eso se suma a las mujeres nicaragüenses a las madres que habían perdido a sus hijos se va y forma parte de estas mujeres que lamentan el asesinato de sus familias durante todo este episodio somocista posteriormente su padre que es un hombre conservador él tenía muchos enfrentamientos en Puebla donde vivía con una nueva pareja una vez que se separó contra Julio Glockner que era entonces el rector de la universidad y uno de los principales defensores de los movimientos de izquierda pero resulta que Julio muere asesinado a su hija Julieta que se había incorporado a la a la guerrilla entonces finalmente los dos viejos que se habían enfrentado todo el tiempo se reúnen a llorar juntos por sus hijas entonces son todos estos actos como de compasión que se van entrelazando en torno a las decisiones que toma esta amiga su propio padre va y les hace una tumba no solo a ella sino también a sus a los compañeros de lucha que murieron con Araceli conocidos como los héroes de Veracruz eran seis o siete muchachos que mueren asesinados en una casa de seguridad muy violentamente entonces todos estos cambios genera pues una una decisión tan fuerte como como la de ella ¿no? entonces pues de eso se trata muy importante tu libro Emma espero que y creo estoy seguro que es un libro que se va a seguir leyendo mucho ojalá que se discuta que se abran estos temas de qué fue lo que pasó en Nicaragua incluso qué pasó después y por qué está en la situación en la que está todo eso y hay que seguir contando esa historia por lo pronto hay que leerte quedándose en casa hay que leerte leer Araceli ese magnífico libro que publicó el Fondo de Cultura muchas gracias Emma por la entrevista gracias Paco a lo mejor sería padre si lo van a subir en línea pues poner por ahí un correo electrónico para quien tenga dudas o quiera comentarlo con mucho gusto lo podemos recibir ok lo haremos muy bien adiós Emma cuídate quédate en casa leyendo esta semana les tenemos como propuesta de lectura el libro Pablo con el filo de una hoja escrito por Víctor Casaus que retrata la figura de uno de los intelectuales periodista escritor más importantes de la Cuba del siglo XX Pablo de la Torriente Brau y para contarles un poco quién es este personaje está aquí Andrés Ruiz hola Andrés cómo estás qué tal Rocío pues encantado de estar nuevamente contigo y con la gente que nos siguen a través de este desde el fondo pues mira Pablo de la Torriente es un hombre muy importante perteneciente a la generación anterior a la de Fidel Castro de Raúl Castro y de todos los que hicieron la revolución que triunfa en enero de 1959 él pertenece a la generación de Julio Antonio Mella de Rubén Martínez Villena de que fue muy buen amigo y él su labor fundamental fue como periodista fue un periodista muy precoz su primer artículo lo publique en el Atenista cuando tenía nueve años y de ahí sigue publicando todo el tiempo escribe para la revista Alma Mater que fundó Julio Antonio Mella que era de la universidad de la FEU de la Federación de Estudiantes Universitarios y ahí se empieza a involucrar en la lucha social él participa en la gran movilización estudiantil que se convierte en un parteaguas en la lucha contra Gerardo Machado el dictador cubano y en ese enfrentamiento en el que el dirigente de la FEU cae herido de muerte a él lo hieren en la cabeza él posteriormente él es detenido y llevado a la a la prisión del castillo del príncipe en La Habana de ahí sale liberado y sigue escribiendo para para muchas otras revistas y de esta experiencia en el castillo del príncipe escribe una serie de artículos que se llama 105 días preso que es una crónica muy brillante poco tiempo después lo vuelven a detener porque sigue participando en la actividad revolucionaria y lo trasladan a la ahora a la isla de Pinos al llamado presidio modelo que de modelo no tenía absolutamente nada y de ahí lo vuelven a trasladar a La Habana de ahí tiene que entrar en la clandestinidad y después sale al exilio y sale al exilio de Nueva York en donde sigue luchando en los clubes de cubanos opuestos a la dictadura de Machado cuando él se encuentra nuevamente en Nueva York en 1935 empieza la guerra que se queda ahí hasta el 36 cuando empieza la guerra civil española y él consigue que lo nominen corresponsal fundamentalmente de varias revistas pero fundamentalmente de dos de New Masses que es una revista de Nueva York y del Machete la revista del Partido Comunista de México él antes de llegar a España va a Bruselas en donde participa en el Congreso por la Paz y en la guerra escribe reportajes testimonios y crónicas en esa suerte de que es un muy peculiar estilo que de hecho renueva todo el periodismo cubano de principios del siglo porque tiene un manejo del lenguaje popular y también un sesgo de humorístico y de ironía muy peculiar en la guerra civil española empieza siendo corresponsal después pasa a convertirse en parte de la de la brigada política del séptimo batallón y pasa y termina siendo combatiente es decir pasa de ser reportero a combatiente en la guerra civil en diciembre de 1936 lo recibe la orden de trasladarse a Majada Onda en los combates que se dan por la defensa de Madrid en donde por cierto conoce a Miguel Hernández de quien se hace muy amigo y que le dedica un poema que se llama Segunda Elegida muy hermoso y en Majada Onda cae en combate tardan muchos días en poder rescatar su cadáver porque los combates eran muy intensos en ese momento rescatan su cadáver lo llevan y lo entierran pero su cadáver también se vuelve parte de una de una aventura porque cuando cae la república un soldado cubano se lo lleva consigo y lo entier después se sabe que lo enterraron en Montjuic en Barcelona y de ahí es rescatado gracias a la asociación de amigos de las brigadas internacionales que lo llevan a Cuba donde él siempre había querido querido ser enterrado pues este hombre de una profunda vida que tuvo vivió todas estas circunstancias contringencias se vio involucrado muere a los 35 años o sea cuántas cosas hizo antes a los 35 años qué impresionante la verdad en esa vida y es un personaje imprescindible y yo creo que Víctor en este mosaico de voces rescata muy bien y de manera muy vívida y muy emocionante la vida de este gran personaje que fue Pablo de la Torriente Bravo Sí, justamente este libro retrata perfecto todas las cosas que nos contaste tan interesantes y maravillosas de Pablo de la Torriente Víctor Casaus es un escritor guionista cineasta cubano es creador del Centro Cultural Pablo de la Torriente que está en La Habana y es autor de un montón de largometrajes y cortometrajes que de muchísimo éxito ha sido Premio Casa de las Américas en fin vale la pena que se acerquen a este libro que ahora les proponemos y gratis de los próximos 15 días para que se queden en Casa Leyenda de la Torriente 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 de la Torriente